Novena a Santa Margarita María de Alacoque Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh Santa Margarita María, a quien el Sagrado Corazón ha constituido heredera de sus divinos tesoros, os suplicamos que obtengáis de este corazón adorable las gracias que tenemos actualmente necesidad. Os lo pedimos con entera confianza. Él se digne concederlas por vuestra intercesión y glorificarse así Él mismo una vez más en vos. Así sea. Ofrecimiento Padre eterno Yo os ofrezco el corazón de Jesús, vuestro Hijo muy amado, como se os ofrece el mismo en sacrificio. Recibid por mí esta ofrenda juntamente con todos los deseos, sentimientos, afectos, movimientos de ese corazón sagrado. Son todos míos, puesto que se inmola por mí, y no deseo tener en adelante más deseos que los suyos. Recibelos en satisfacción de mis pecados y en acción de gracias por todos vuestros beneficios. Recibelos para que por sus méritos nos concedáis a todas las gracias que necesitamos durante la vida y especialmente la gracia y la perseverancia final. Recibelos como otros tantos actos de amor, de adoración y de alabanza que ofrecemos a vuestra divina majestad. Porque sólo por el corazón de Jesús soy su honrado y glorificado dignamente. Amén. Primer día Oh bienaventurada Margarita María, que al sólo nombre de pecado quedabas traspasada del más profundo dolor. Consígueme a mí y a todos los pecadores un grande aborrecimiento al pecado, y la gracia de no contristar ya jamás al corazón amabilísimo de Jesús con mis infidelidades. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Margarita María, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración Oh Santa Margarita María, que por una especial predilección fuiste escogida de Dios para propagar la devoción y culto del Sacratísimo Corazón de su Hijo Santísimo, por el encendido amor que os infundió el Espíritu Santo hacia el Divino Corazón de Jesús, por las grandes contradicciones y trabajos que sufriste en llevar a cabo vuestra empresa, por los méritos eminentes y corona inmortal con que os halláis dichosamente adornada en la gloria, oh suplico me alcances del Señor un amor ardiente, tierno y constante al Sagrado Corazón de Jesús, y que a imitación tuya se haga en mi corazón semejante al suyo, que recibiendo copiosamente sus influencias, me consagre del todo a su amor y servicio, y viva solo para él, y muera en el seno de su amor, a fin de que mi alma pase a glorificarle eternamente en el cielo en vuestra compañía. Amén. Oración final Oh Dios que por una bondad inefable quisiste manifestar a los hombres los inmensos bienes que en tiempo y eternidad conseguirán por la devoción al corazón de Jesucristo, vuestro Divino Hijo, y os valiste de vuestra sierva Santa Margarita María para darlo a conocer, oh suplico me concedas por su intercesión que yo la practique, amando y desagraviando al corazón divino, para que sirviéndoos fielmente durante mi vida, logre poseeros en la bienaventuranza, donde vivís y reinás con el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.